hola pues vamos a continuar en el vídeo anterior que no hay matamos al rufus rufus con zeta al final rufus en vez de rufus tenemos la ballesta que lo que tengo equipado ahora tenemos muebles que ahora mismo no me interesan pero le daremos un ojo a ver si alguno de algún buff o algo y tenemos la mesa de carpintero así que la vamos a crear en principio tengo los materiales encima así que me ajusto fabricación mesas de carpintero ya tú lo que ocupa lo voy a poner por ahí pero vamos de mientras tanto me meto aquí dentro a ver si cabe por aquí a ver si tengo aquí toda la esquina libre uno más no apañado para hacer marcos y para hacer más de la tallada mira con tablas vale ya tenemos la madera tallada porque tenemos por aquí en dominación esto el trono del castillo que pide tabla reforzada así que lo hacemos con esto la esencia de sangre mayor supongo que será con la prensa está esencia de sangre mayor está se hace con corazones de estos que no sé muy bien quién me tira estos corazones no sé si tengo que ir a por algo específico o simplemente cae y ya está no lo sé pero bueno hay que ir con corazones inmaculados que no tengo muchos ya que estoy meto eso para que haga una de estas de sangre normal y no tenemos por aquí nada más vale horno terrería cogemos los que ya tenemos dentro y vamos a ir a la mesa de cada ropa entero cuántas más se han faltado hemos dicho para el trono del castillo porque pone siéntate en el trono y gobierna tus sirvientes obviamente me interesa tener esto cuatro esencias de sangre mayor o sea que voy a tener que formar bastantes corazones tengo que buscar cómo se consiguen esos corazones específicamente ladrilla de piedra tengo seguro y la tabla reforzada son cuatro ya tengo una ya está las cuatro en principio ya lo tengo me faltan las esencias pero bueno ya lo conseguiré no hay mucho más y en decoración muebles pues tenemos la silla tenemos el banco la mesa cosas que solamente son decorativas y que ahora mismo estoy de a ponerlas cuando tenga el castillo bueno a ellas y que las pondremos si hiciera falta para iluminar decorativo una madera hecha una mesa hecha de madera y voy a decir una madera hecha de mesa porque soy lucha y asiento para tres o cuatro invitados con capas y colmillos un asiento para uno porque eso será para la mesa y esto será para dejar el invitado un pasillo o algo así pero bueno decoraciones sin más la idea sería pillar esto pero no voy a dedicar el vídeo a buscar esencia de sangre mayor porque no sé de dónde salen así que acá y habría que ir a por este quiero ya el profano este lo quiero ya pero ya así que vamos a ir a por él por lo menos es la idea me he cambiado las habilidades por cierto he reiniciado esta me he quitado esta de aquí que no estoy utilizando mucho así que por ahora la quito si me hiciera falta me la vuelvo a poner y aquí me he quitado la bola y me he puesto esto porque porque esto en principio son varios golpes en el suelo veis entonces para limpiar a vale para limpiar un montón de bichos que vengan puede estar muy guay entre eso y esto tengo tengo buena limpieza eso los ralentiza entonces vienen en cono frontal hacia mí y cuando estén ya muy juntos tiramos está y ya estaría dónde me indica que está se supone que está en los cementerios el tío este no a ver uy a te de un crítico chaval lo que le he quitado y me ha tocado perfecto main ballesta de terabeta ya tengo arma a ver seguramente habrá algún boss o algo que sea anti ballestas entiéndeme seguro que habrá alguno que se acerque mucho a melee o algo así pero mientras tanto aquí me le puedo tirar esto y me curo perfecto no es solamente para melee es ataques físicos o sea de arma me dice que está por aquí o sea que estará aquí seguramente no vamos para allá aunque va a amanecer enseguida seguramente si amanece me dedicaré a farmear en campamentos a ver que me encuentro de materiales y demás de ejemplo para farmear lobos tú a ver tiene lo suyo hay que predecir un poquito dónde van a estar ahí está 34 de un golpe no sé si me interesa subirle el daño físico con guerrero o me interesaría pícaro por aquello de los críticos porque ahora tengo golpes muy fuertes que mira eso tú 34 36 con la magia así que es verdad que no me mejora el anillo debería de mejorármelo tengo que predecir un poco dónde va a estar o hacia dónde va a ir pero bueno poquito a poco uy ese me interesaba pillarlo era el guerrero 32 por ciento 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 la ballesta la ballesta y la sangre me indica para allá que está en el cementerio este pues no no está qué lástima maravilloso que la explosión le he pegado al lado y les termine de rematar maravilloso no está por aquí seguro voy a asomarme en el cementerio a ver si voy a asomarme con la forma de lobo y así voy más rápido buenas tardes buenas tardes hacienda aquí ni nada eso tiene pinta de altar de que pueda estar aquí pero no está hasta tarde o sea cuánto me hago de esto no y cada uno levanta esqueletos imagínate pero lo bueno es que tengo la magia ahora esta que mira 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 qué maravilla madre mía qué hostia costo y la parte buena es que encima explotan cuando los mato por lo tanto para limpiar a viene cojonudo ah eso lo ha acabado justo maravilloso esto mejor de lo que me esperaba no tanto por el temporal porque el temporal parece que pega muy poquito pero bueno ahora me indica que está aquí en serio bueno estará para allá en el mapa no supongo o está entrando por aquí no está por allí pero bueno va a amanecer enseguida así que no puedo hacer muchas cosas lo que podría hacer es quedarme aquí y limpiar poquito a poco el cementerio y coger polvo de ese de tumba que seguramente me hará falta para algo amaneciendo 18% maravilloso maravilloso siempre intentar dejar el puntero lo más centrado posible para conforme juego yo así donde miro es donde apunto siempre intento dejar el puntero aquí arriba siempre intento dejar el puntero aquí arriba y que la parte de abajo del puntero marque mi cabeza ¿veis? ahí entonces siempre disparo recto sin soltar el botón maravilloso no puedo cruzar el río soy otaku no puedo tocar el agua digo a lo mejor me deja cruzar o algo pero no vale pues vamos a perder un poco el tiempo aquí en el cementerio ya que el tema huesos me interesa por aquello de que me van a hacer falta huesos me interesa el polvo este de tumba por si me lo piden pero que no pero si me lo piden pues ya lo tengo y que coño que ahora tengo la habilidad esta de la C la que tengo en la C ahora esto para limpiar en área cojonudo si, tranquilo vale, poquito a poco a ver, en la entrada no hay ninguno y tampoco viene ninguno de aquí, aquí hay dos au hay que controlar eso también, claro cuando esquivar y cuando golpear ¿esto se puede romper? ah si, mira, esta piedra como buen pájaro te voy a cazar con la belleza tiratura 5% ay, me ha tenido que dar el golpe si no, no estaba contento curamos un poquito para que está el mago ese al lado ay no te pongas en medio uy bueno, en verdad me da igual porque hago así y le doy de todas maneras maravilloso maravilloso ay, se ha puesto en medio se lo me curten, eh como, ojito lo ponen en medio este me lo quito del medio vámonos mierda espero que en mi gameplay de esqueletos ocurra lo mismo espero que también se pongan mis esqueletos en medio uuuh, polvo de tumba polvo de tumba vale espero, porque es la idea que tengo en la cabeza, ¿no? de que si duran lo suficiente que no sé cómo irán quiero probarlos pero si duran lo suficiente que sean ellos los que atraigan el fuego y yo poder tranquilamente limpiar que guapa la ballesta, tío que guapa la ballesta ahora, que hayan dos magos a la vez no está tan guapo, eh no está que prácticamente uno eliminado se ponen en medio, tío que rabia la parte buena es que con la fe como atravieso todo no va por culo uno vale, todos los esqueletos fuera y con este ya me curo vuelvo de tumba a piedra perfecto vale, como puedo romper todo esto piedra, piedra, piedra huesos cobre ¿he cogido cobre? ah, monedas de cobre, vale digo, no jodas, yo lleno a la mina y podía haberlo cogido aquí vale pues nada, por aquí hasta que se quita el amanecer aprovechando el tiempo menos mal que esto todo aquí está como muy oscuro no hay apenas luz a ver si consigo semillas también de la planta esta no sé si la tengo creo que no y la planto lo que no sé si la propia planta me dará semillas botas de negromante ¿cómo? ah, sí, es de investigación hostia, pues hay un set de negromante, a ver que da ya tengo interés, ¿veis? ya tengo más interés aún en avanzar en esto de la negromancia piedra, huesos jolene, huesos piedra a ver que está todo limpio ya piedra ah, no, las casas no se pueden romper vale 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 y parece que el tema de los puntos también funciona como os decía tienes que matar a bosses que tengan la magia esta en este caso caótica para poder ponerte puntos aquí no es que tengas puntos y los pones donde quieras sino que te dan, por ejemplo, en sangre ¿veis? puedo desbloquear porque tengo puntos pero no me lo indica aquí debería indicar mi magia de sangre tantos puntos hostias 49 67 puta madre tú, que me revienta no mal que me deja uno de vida va, pero aquí tengo un columneo bastante guapo eh, utilizo esto para esquivarle vale vale aguantamos, aguantamos tio puta vaya esquiva macho ahí 18 que poquito tú, 18 que poquito tú, 18 vale vale poquito a poco, gente ay me apuntó de la ay no, cuervos no, cuervos no acaba de decir shaker cuervos de mierda, cuervos de mierda vamos 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 vale, poquito a poco, venga gente, podemos ah vale estoy al máximo ya vale 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 27 ese crítico bueno Debería de Hacer más de estos Ya que parece que es lento No puedo hacer más porque me faltan ratas Caguen Uy, uy Vale Parece fácil, eh Parece A ver si no me hace de repente Un ultimate eso guapo Nos escondemos Vale Está transportado allí Ah, me ha activado No hay que parar de moverse con el tío este, eh En el momento que te paras ¿Veis? Un antiballesta Lo que os decía antes No le veo Vale Tío, puta Última poción Bueno, yo le llamo poción Pero ya sabéis Eso lo ha tirado Hacia donde yo iba No, donde estaba Ojito con eso Ojalá Pum 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 Nos quedamos quietos Nos movemos todo el rato ¡Ay! ¡Ay! Si te da el primero está jodido, ¿eh? Porque te ralentiza y te come el otro dos también Vale Aparecerá aquí donde estoy yo ahora Ahí está ¡Au! Estoy en la mierda, gente Es que no me da tiempo a hacer nada Por lo menos le desgasto un poco la vida Ahí está, catorce Algo es algo A distancia se puede hacer algo ¡Ay! Tío, puta La he tirado justo donde iba ¡Ay! ¡No! Y encima magos de estos ¡No, no, 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 no! Me piro No puedo hacer nada aquí Me piro, me piro No, no puedo hacer nada Encima con esqueletos de estos Que han venido por aquí por el camino Y encima el sol Como me toque un solo golpe del sol Estoy jodido Por aquí no puedo Tiene que ser por aquí ¡Uf! Bueno, tengo que curarme la vida Tengo que conseguir ratas Que creo que en casa tengo Ya podría haber aquí un teleporo o algo, tío Tengo que hacerme el castillo para ir por el centro ¡Pum! ¡Buf! Está complica la cosa, eh Me da a mí que no voy a poder con este Hasta que no me mejore la ropa el siguiente Y el arma No sé si habrá alguna ya mejor Que cobre De hecho, si cargo Si me cargo a este Mejoramos algo de... No ¡Anocheciendo! ¡Vámonos! Ahora sí Anocheciendo, sí Y si me encontrase una sangre guapa así De crítico O de velocidad de ataque también Me valdría Aquella de disparar más rápido Pero le quito dos Es ridículo lo que quito ¡Uy! Vale ¿Se ha salido por aquí este o se ha quedado dentro? Sí, ha salido Míralo Hombre, aquí estoy más jodido Y a la vez estoy mejor Porque puedo columnear por las... Cositas que hay por aquí Y con esto me voy curando Venga ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ay! ¡Oh! Se pega con otros Pero se lo carga de un golpe Yo cuando hace el sacrifice ese me jode Porque si o si... Uy, iba a decir si o si me lo como Pero no Vale, ¿esos esqueletos irán contra él? Porque no son de su cementerio O... Le ayudarán Otra vez con esa Que fue Se columneó con el árbol Se ha cargado el árbol Perfecto Ahora aparecerá aquí ¡Uh! Mira quién hay aquí Qué guapo estaría Que se peleasen, chaval Voy a intentarlo Qué guapo estaría Un enfrentamiento Entre estos dos Ahí viene Míralo ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pero obviamente el lobo alfa pierde Míralo Pero bueno Tengo su salud Él viene Vale, me tapo con esto Vale Esa me la he comido Que no puedo, ¿eh? Quita muchísimo Y ahí está Lleno de bichos ahora Creo que lo peor que he hecho Ha sido meterme aquí ¡Uf! No me ha dado porque no quería Vale, está ahí dentro Sí ¿Te ha quedado pillado? Ah, por la valla No, pero él sigue pegando Obviamente El sonido llega antes Que su transporte Así que sé por dónde va a aparecer Porque lo escucha Que venía para la izquierda Y de repente apareció en la izquierda Me morí Me morí Corre Hostia, el oso ¡Pum! Hostia Toda ayuda es poca Ahora mismo Es que aquí tampoco puedo hacer mucha cosa Justo me ha dado el lobo Aquí no puedo hacer nada Porque estos ayudan al tío este Si le sigo pegando Sigue viniendo A ver si vienen más Joder, ejeletos tienen que ser Joder, ejeletos tienen que ser A ver si vienen humanos A ver, ejemplo, ese de atrás ¡Ay! Se va para atrás La idea es que todo el que esté por un camino Me ayude Todo Aquí, por ejemplo, no hay nada Si hubiesen lobitos O un golem de esos enormes Mira, hay un golem Vámonos Ven aquí, ven, ven, ven Que hay un golem Ven, 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 ven Antes de que se cubre Se ha cubrado, ¿verdad? Míralo, hijo de puta Lo junto con el golem Y que el golem Le meta caña Porque el golem Le mete fuerte Tiene que tocar esas áreas Que te envenena Bueno, también te deja un temporal No sé si es veneno Vale También ayuda un poco Venga Tengo poca sangre también Me cago en Todo mal Bueno, la idea es que este Venga para acá No queda otra No he llegado muy lejos de eso Dado Tengo que estar constantemente pegándole Si no, se va para atrás Vale Vale Ahora voy a venir para acá Y voy a intentar despertar al golem este No, se va Qué putada, tío Qué putada Porque estaría guapísimo Ver a un boss Y al golem ahí Pegándose de hostias Vale Me hace falta sangre Ya Lo que sea ahora mismo Aquí hay un campamento También podría haberlo metido aquí Pero vamos No creo que le hagan mucho Estuvo guapo el oso El oso contra la arquera Sí que estuvo guapo Le hice el ataque ese Potente contra el suelo Y le quitó un buen cacho De hecho la terminó de matar el oso Me sirve Me sirve Me sirve No es lo mejor para este boss Pero por lo menos tengo sangre Vale A ver si por aquí enfrente Encontramos algo No creo que de repente se vaya para atrás ¿No? Y cambie de De dirección Entiendo que me dará para acá Y no veo ningún Hostia, la arquera del caos Vaya dos Hostias Vamos a juntarlos ¿Qué nivel es esta? 33 ¿Y este qué nivel es? 30 Ya está Ya tengo quien me va a acceder a este A ver si la que era No tomo otra dirección Esa es Solo tengo que aguantar a los dos Y que esta reciba daño del otro Vámonos Ahí Míralo, míralo, míralo Míralos 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 A ver, la arquera esa tiene pinta de reventar Fíjate como se ha hecho el otro Te lo ha hecho ya, míralo Te lo ha hecho ¿Cómo se ha quedado la arquera? De vida Hostias Podría intentarlo ¡Ay! Quema Pero quema de verdad La dejamos, la dejamos Solo me interesa el otro El del profano Digo, si me hago los topos a la vez Eso que me llevo, ¿no? Pero que va, que va Que va, que va Me tengo unos bofetones Como padrastro borracho Déjate Allí No nos ve Pasamos de ella 33 Yo tengo 28 Así que me saca equipo Vamos a por este Tiene que estar por aquí Bien Ah, es porque estaba con este, ¿no? Vámonos Vámonos, vámonos Me recorrido medio pueblo Medio pueblo, medio mapa Medio pueblo Esto me recorrido Medio circulito El ingenio, gente Siempre puede dar la fuerza ¿Quién eres tú? Un twist Qué guapo está, tío Las animaciones y todo A ver Nunca me ha gustado Que los personajes roten Siempre he preferido Que hagan el giro así De cintura Mirándote y demás Pero bueno Es que no sé Es como que es poco creíble ¿No? Cuando ves que la tía De repente estira las piernas Pone las piernas En plan pose de Tú, voy a por ti Y de repente Ves que las piernas Están volando Mientras que rota Es como No me gusta, no sé Pero está guapa Está guapa la animación De cuando dice Eh, tú ¿Ves? Y con esta magia Lo puedo dejar a uno de vida Guau, pues tengo magia profana Ya entonces Libro de hechizos Guau Vámonos Que me los quiero leer Soy el más feliz del mundo Pa, 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 pa Y el golem ese Me lo cargué El que estaba en la puerta De mi casa Y no dio nada interesante Para lo que aguanta el cabrón Creo que dio piedra Y ya O Hasta puede ser que la piedra Sea del suelo Vale Estoy en casa Estoy a salvo De hecho voy a meterme Aquí dentro Vale Estoy a salvo Vamos a leer Con este que he conseguido Vale Desbloquearlo del polvo de West El polvo de tumba Perdón Un anillo Que me va a venir bien Para las magias Tumbas Para crear esqueletos Supongo Y un punto de profano Así que tenemos que leer bien Que hace cada uno Calavera corrupta Lanza un periodístico Que causa 80 de daño Mágico Invoca un esqueleto E inflige y condena El ataque causa 40% de daño Adicional a los objetivos Que tengan menos de 30% De salud O sea que para rematar Viene bien Porque hace más daño Tiene dos cargas Explosión O sea Levanta un pila del hueso Del suelo Que explota en la ubicación Del objetivo Causando 140% De daño mágico En el área Pero no levanta esqueletos No me interesa Bloquear los ataques Cuerpo a cuerpo Y de proyectiles Durante dos segundos Al absorber un ataque Invoca un esqueleto Al absorber Un ataque Y cada ataque absorbido Tiene un 50% De posibilidad De invocar un esqueleto Adicional Hasta un máximo De 5 Hostia Esta ya me mola Es defensiva Y a la vez Invoca Hace retroceder A los atacantes Enemigos Cuerpo a cuerpo Vuelve a lanzar Ataque Mientras dura El efecto Para generar Una ola De energía Causa 25% De daño mágico E infligir Condena Pues Esto me asegura Un esqueleto Y golpeo ¿No? Lanza un pila de til Que hace un 80% De daño mágico Invoca un esqueleto E inflige Condena La condena Según pone aquí Condena A tus enemigos Y aumenta Todo el daño Provocado Hasta un 15% Durante 5 segundos Invoca a un guerrero profano Para que luche A tu lado Cada vez que muera Un objetivo Condenado O sea Mientras que tenga La pegatina Si lo mato Otro esqueleto más Uff Me estoy viniendo arriba Gente Voy a quitar Chaos Voy a poner este Y este Lo que pasa es que Claro No puedo poner Dos de este Porque no sirven Estos puntos Para ponerlo aquí De hecho aquí Me lo pone Uno Estaba buscando Cuántos puntos tenía Y lo pone aquí Uno Aquí nada Y aquí Dos puntos Tengo de sangre O sea Podría colocar Uno aquí Y uno aquí O este ya cuenta Como No lo sé Voy a reiniciarlo A ver Acá no La jota Sí Tengo un punto De cada de sangre Pero ¿Por qué tengo tres? Porque me he cargado Algún boss ¿Verdad? Ah claro Porque me he cargado A este Me ha dado un punto De sangre más Vale La pregunta Que tengo es Si me vuelvo A cargar A este También me da Un punto De esto No creo Solo me dan Uno Por cada Boss Tiene pinta Sí Tiene pinta De que funciona Así Es un punto Por cada vez Que me carga Uno de estos Qué lástima Tío Pues altar Reiniciar Vale En profano ¿Cuál me pongo? El defensivo Por aquello De que puedo sacar Mato de un esqueleto Me pongo El de caos Y este Por ejemplo Por ahora Claro Porque no sé Cómo combarlos No sé si poner El de sangre Para ver Si los esqueletos Se curan Estoy emocionado Gente Tengo mucha emoción Ahora mismo Bloquea ataques Cuerpo a cuerpo No Cura a los aliados Cercanos Un 60% De tu poder mágico Y otorga la celeridad Temporal Que aumenta La velocidad De movimiento Y la velocidad De ataque Durante 4 segundos Esto puede venir bien Para los Esqueletos Lo programamos adelante Primero voy a ver La absorción Creo yo que es lo suyo Ese ahí Y este Defensivo Ahí Ahí Qué emoción Qué emoción Mira eso Dura poquito Eh Justamente digo Uh Qué emoción Qué emoción Claro Como no puedo Poner más puntos ¿Veis? No me deja Poner más puntos Aquí Al final Lo voy a colocar Aquí Aquí tengo dos Los pongo así Y ya está Total Yo pensaba que podía poner Esos puntos En cualquier sitio Pero no Sigue siendo igual que antes Solo que han cambiado la forma Pero Más o menos es lo mismo Solo que tú eliges ahora Si quieres la bola O quieres la tercera habilidad Pero ya está No hay tan Tanta elección Como Que quieren pintar Es el esqueletillo Ay no Dura tan poquito No creo Pues Ese me lo he comido Quita cinco Qué mono Bueno Bueno Si saco más de uno Al final Cinco, cinco, cinco Son ya quince de daño Ya es como una habilidad extra A ver Vámonos Vale Quería ver si se curaban Los esqueletos Pero Dura un poquito No era lo que yo tenía en mente Vale Pero bueno Me sirven Para que vayan distrayendo Pero yo quería esqueletos Que durasen Infinito de tiempo Pero si Les golpean Dos o tres veces Se lo maten A cada uno Como cuando invocan En PV Ellos Los adds Básicamente Que duran para siempre Hasta que me los cargo Quería algo así Pero bueno No ha podido ser Tengo un hechizo Aunque ponerme el de hielo Ese mismo Vale, 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 vale Y cuál sería ahora Lo que tengo por aquí Para hacer Tengo un anillo nuevo Que me lo haré A ver que pide materiales Tengo tumbas Decoraciones de cementerio El polvo de tumba Que podría hacerlo en el molino Y si llevo flores a las tumbas Puedo levantar esqueletos Y necrófagos Vale Voy a ver si son agresivos O como son Vamos a probarlo No hace falta la esencia Esta que Creo que tengo corazones ahora Ha parecido que he pillado He pillado solamente dos Bueno, tengo por lo menos Uno más de estos Dejamos aquí la piel Por ahí no puedo pasar Pero por aquí sí Aquí dejamos esto Vale, vale Vamos a cerrar aquí Lo relay Y eso no te incumbe Tengo un anillo de enterrador Que me da 9,3 Y tengo este Que es el que he aprendido yo Que me da 12,2 Pero claro Me pide topacios en bruto Anillo del enterrador O sea, tengo que tener este Para mejorarlo Y una esencia de sangre mayor Que creo que es el que he hecho yo Ahora ahí, ¿no? Pues espérate que igual Si tengo los topacios Puedo hacerme ese anillo No, joyas no Gemas Topacios Maravilloso Maravilloso Hace falta polvo de tumba Pero antes que eso Quiero hacerme Jardín Fallas de jardín Iluminaciones Nuevas Velas Producción Refinamiento Tumbas A ver Cómo funciona esto Cada 8 Rosas de sangre Un esqueleto de estos Cada 12 Lirios de luto Un necrófago Este solamente da huesos Y usted tiene la posibilidad De dar huesos Y polvo de tumba Hostia, pero es que también Si doy Girasoles Y polvo de este De gemas Puedo levantar Un sacerdote de esqueleto Que da hueso Piedrazote Y polvo de tumba Y la banshee Que da polvo de tumba Piedrazote Y polvo espectral Oh Ya tengo una razón Para plantar aquí Rosas de sangre Lo que no tengo Es La semilla No se puede De algún modo Conseguir semillas A partir de la rosa Esta A ver Si recojo esto Buena No puedo recogerlo Ni nada Por la espada Supongo ¿No? Pegando Vale Cada golpe Es uno Me ha dado Polen Lirio del luto Flor Tal tal Pero no me ha dado Ninguna semilla Puede que te coloquen No es recomendable comerlas Ocho No ha hecho nada Ah pero me ha dado el logro Te has comido Un no se que Smurron Un gronk Un Acerte equivocado O algo así Ah mira si que da el efecto Mira Qué guapo Combatir así ¿No? Todo el logro No pues Aumenta un montón El fog Mira Puedes ver un montón Alrededor Vale Pues No tengo para A ver Si me como esto No hace nada Vale Cada ocho De estas Ponemos nueve Dos segundos Lo que yo quiero ver Es agresivo Es agresivo Bueno Puedo transformar Hostia También podríamos ver Si Lorelei Defiende Vamos a verlo A ver cuánto pega A uno de estos Porque igual Para famear Hueso con esto Puede estar guay Veinte segundos Y después ponemos Los lirios ¿Por qué no? Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Atrás Que me vea de cerquita Eso es Lorelei Haz Haz lo tuyo Más te vale Más te vale Ahí está Vale No quita mal Lo que yo quito de un golpe Es lo quita de Uno y tres cuartos del siguiente O un poco menos Lo digo porque Así puedo automatizar El que se muera Todo esto Si dejo cuatro o cinco Servientes en la zona A distancia Ser posible Para que no se los maten Y salen esqueletos De uno en uno Pues todos van disparando A la vez Y ya está Y se los van cargando Esto ya cuesta más Voy a dejar solamente Para uno Bueno Esto no llega Para dos Bueno No está mal Me haría falta Un vídeo De ir a por estos A ver Que voy encontrando Lo voy poniendo Y así cuando tenga Para mandar Sobre ellos Ya tengo que hacer Ah Mira El mínimo puedo hacerlo Para que rote conmigo Interesante Pues lo dejo así Mucho mejor Así veo Donde estoy mirando yo 22 segundos 21 20 29 Interesante Esto en pvp O sea En servidor pvp Con el tiempo real Que tardaría 8 minutos 10 15 En salir uno de estos No sé Hasta que punto renta Si de verdad Baja el tiempo Igual que la fabricación Y demás No sé Que renta esto Ojo Nivel 30 Que tiraco Ha sido crítico seguro Se lo ha cargado No está mal No está nada mal Aunque esto Del poder mágico No sé para qué se lo pongo No tiene magia Como tal Pero le aumenta el equipo Supongo Vale Pues debería hacer Otra ropa De esta Y equipárselo Pero bueno Lo haré para Para los sirvientes Bueno Claro Este por ejemplo ¿Qué era? Era pícaro ¿No? Experto en rastreo Sí Supongo Será pícaro Este Vale La mesa Esta De Castillo No Cominación 4 esencias De sangre mayor Esencia De sangre mayor Esencia de sangre mayor Me hace falta Corazones de estos Tengo que buscar Para el siguiente vídeo Cómo farmear esto Me hacen falta ya Pero ya Esto fuera Se lo daremos a otro Mientras tanto O haré ballestas O cualquier arma En verdad Pero bueno Es coherente Que si este va a distancia Darle una ballesta Para que quede más visual Total Va a costar lo mismo Creo que cuesta lo mismo Hacer una ballesta Que hacer Una ballesta Son 16 y 8 Y estas son 16 y 8 Sí Es lo mismo Así que Puestos a ello ¿Sabes? Hago directamente A darle la ballesta ya Y si me lo dejo así Y me dejo más cerca A las curas y demás También estaría bien Vale ¿Dónde está Loreley? Loreley ¿Dónde estás? ¿A qué se ha metido aquí? Invocar Vale ¿Los puedo meter yo aquí? Ah Vale Los puedo transportar Para que vengan Directamente aquí Vale 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 Equipamiento Ahora vas un poco Más acorde Sabes que aquí No puedes entrar ¿Verdad? Entra porque Si retrasado Y dejo la puerta abierta Pero No debería de entrar ahí Tengo la masa repetida Debería de tirar una Sí Vamos a tirarla Suelta Pero bueno El tiempo se rompa No sé qué tiempo hay Pero se rompen Vale Quiero hacerme pociones Que me estoy quedando Muy corto Y aquí creo yo Que voy a hacer Un par de ratas más Aunque ya te digo Me esperaba otra cosa Con esto de Alimañas Son cada qué? Cada 6 segundos Cada 8 Y esta limaña Se queda aquí Para siempre O tiene un tiempo De duración O sea Yo puedo dejar esto Aquí abierto Con una puertecita Aquí para que no se escapen Y estar todo esto Lleno de ratas No lo sé Lo que no quiero Es crearlas Y que con el tiempo Se rompan Como cuando Tiras un objeto Al suelo Que se acaba rompiendo Desaparece Vale Con esto ya voy bien Fabricación Apañado Pues nada gente Vamos a ir dejándolo por aquí Hemos hecho otro boss más Debo de buscar Cómo conseguir Los corazones esos Para hacer la esencia mayor Y hacernos La mesita De Trono del castillo Que ya va tocando Aquí como ya estoy diciendo antes No lo voy a hacer muy decorado Pero cuando Mudemos el castillo Que estoy pensando en hacerlo ya Para el siguiente capítulo O el siguiente Mudar de aquí A este que es grande Por ejemplo O este Que tiene doble Esto parece que son dos alturas De diferencia Y esta es una altura Así que esto es una altura Una primera planta Y esto es una segunda planta Aquí arriba dejaré el trono Y tal Y aquí abajo Pues todo lo demás No sé Tengo que explorar todo esto A ver qué hay A ver qué Tipos de castillo hay Porque por ejemplo Este es muy grande Pero es todo plano Habría que ver Alguno como este Por ejemplo Que también tiene aquí Doble altura Y esto está guapo Para dejar aquí el trono arriba Tiene buena pinta este Quizá iremos a explorar Me transporto aquí Nos pegamos por aquí Un pateo Y exploramos un poco Todo esto Y transportaremos también Eso claro De hecho lo puedo hacer ya Así ya lo dejo hecho Castillo Esto Vale Esto me lo tengo que llevar Al otro lado El territorio está ocupado Sí Tengo que irme yo Al otro castillo Y soltar esto Y con esto creado En principio Me dejará Empezar a Colocar Donde quiero El corazón Que es esto Por ejemplo El corazón se le transportará Aquí A donde yo ponga esto Y a lo mejor Me dirá Donde quiero colocar El nido de limaña Las tumbas estas Las mesas Que tengo ahí Todo y nueve mesas dentro Y ya me dejará Transportado todo Interesante Lo haremos En los siguientes vídeos No justo en el siguiente Porque quiero ir a por los corazones A ver si lo encuentro Pero si quiero Irme a otro punto más central Y la verdad que Este punto de aquí Igual Está demasiado arriba Pero está bastante guapo Este de aquí también es doble Pero claro Me gustaría un punto más centrado Por ejemplo este Que está centrado ¿Veis? Todos los teleport Quizá este O este O este de aquí Que solo tiene una Ah no Tiene dos Solo tiene una entrada aquí Pero no tiene dos Tiene dos Eh Podría estar guay Centrar más o menos El castillo En el centro Ya veremos como lo hago Tengo que pensarlo Y tengo que esperar Todo esto A ver si hay alguno Que me conviene más O lo que sea Pero bueno gente Seguimos avanzando en el juego Como siempre Comentarios se agradecen Vuestro apoyo Viendo el canal Y dando likes Y demás Siempre Se agradece Porque se nota Y nos vemos en el siguiente vídeo Así que Hasta luego Chau Chau Chau